¡Gracias! Mucha actividad que próximamente la vamos a estar republicando Así que, felices, felices por este logro Vamos a agradecer públicamente a Emanuel Ortiz, nuestro abogado Que estuvo colaborando con nosotros de forma permanente Y fue un eslabón fundamental Y a toda la gente del equipo de la Dirección de Procedería Política Que nos asesoraron y siempre nos atendieron muy bien Así que, entre todos, digamos, fuimos sacando la cosa formal, burocrática Este... y el número... no lo veo Pero era 412 porque ya me habían dicho Bueno, te dejo ahí seguir y bueno, estaremos seguramente invitándote al registro Para que salga un poquito más Muchísimas gracias Gracias Radio Encuentro por la mano que nos dieron en toda la parte de los inicios Y seguramente seguiremos relacionados Así que muchísimas gracias a todo el equipo de Radio Encuentro Un abrazo para todos Gustavo Ferraño hablando con nosotros Mucha emoción, mucha emoción Es como... esto, ver que la puerta del sueño se empieza a abrir Y que nos da la posibilidad de realmente plasmar Tantas cosas que venimos hablando y pensando Y tantas que no pensamos y que vamos a poder hacer con este papelito que nos otorgaron hoy Así que... empieza el desafío Acá empieza el desafío Y creo que tenemos mucho para aportar Todos, somos muchísimos músicos los de la zona Creo que hay muchas ganas de reunirse De planear en conjunto De trabajar De poder sentirnos representados Bajo un mismo lema También darle dignidad a este trabajo A esta profesión Que bueno, que por momentos es como ignorada ¿No? Toda la tarea que implica la música En el trasfondo Socialmente no está dado Y también es visibilizar eso, me parece Y bueno, invitar a todo el colectivo de músicos De la comarca Vidma Patagones Que vengan, que se sumen Porque timpanos somos todos Y esto recién comienza No se lo pierdan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!